Estamos ya en vivo. Bienvenidos a este nuevo café. Hoy vamos a hablar muy, viene muy a cuento, porque bueno, ayer fue el día de la tierra, ¿no? Vamos a hablar sobre agua, sobre las dificultades de traducir agua, que ustedes dirán, ay, la Alejandra, tantiquismiquis, pero si water es agua de toda la vida, pero no. Y para eso traje a mi cómplice, a Héctor, que Héctor, antes de presentarlo, tengo que confesar cómo fue que nos conocimos y por qué está Héctor aquí y nos va a hablar sobre el agua. Resulta que hace años, no hagan cuentas, hace algunos años nos conocimos en un congreso internacional de traducción que hubo en La Habana, y precisamente Héctor hizo una presentación sobre el agua y las dificultades de todas esas truquillos o digamos trampas que tiene la palabreja esa, y yo me quedé poquia abierta, porque yo nunca habría pensado, ya ver, yo estaba empezando mojando los piecitos en el mundo de la traducción, entonces para mí fue como, ¿qué? ¿De una sola palabra podemos llegar a darnos tantas vueltas la cabeza? Así que bueno, a ver. Ale, perdona, pero te oigo muy entrecortadamente, no sé, hace un rato estábamos hablando y te oía bien, pero ahora mismo te estoy oyendo, se va, va, viene la voz. Pregunta, mira a ver si los demás te oyen bien, más que nada. Claro, vamos a ver, ya. Veo que hay cuatro personas viéndonos en vivo, díganme si nos escuchan bien, bueno, si me escuchan bien. Vamos a escribir algo por aquí. Voy a aparecer a la Thalía porque les voy a preguntar si me escuchan y me oyen. Bueno, a ver, voy a continuar presentándote, a ver si se arregla. Si no, cierro aquí las demás. Ahora te oigo bien, ahora te oigo bien. Perfecto, ok. Tal vez estaba hablando yo muy rápido, que ya. No, 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 es que iba y volvía el sonido, pero ahora está perfecto. Perfecto, gracias, gracias, Héctor. Pues Héctor es ingeniero agrónomo de formación con estudios en la Universidad Politécnica de Madrid y la Universidad de Cornell en Estados Unidos. De profesión es traductor, lleva 25 años dedicado a la traducción, científico-técnica, de inglés a español principalmente, trabajando sobre todo para organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, o sea, la FAO, y la Organización Mundial del Comercio. Durante su carrera ha abarcado muchísimos temas, pero se ha centrado sobre todo en los relacionados con la producción agropecuaria, las industrias agroalimentarias y la nutrición, así como el medio ambiente, el comercio y el agua, precisamente uno de sus temas favoritos. Ha traducido abundantes documentos sobre el acceso al agua potable en los países en desarrollo, la calidad del agua, las redes de abastecimiento de agua, el agua embotellada e incluso el agua como artículo gastronómico. Además, tiene siempre un fuerte vínculo personal con el agua. Así que, aguas con el Héctor. Y aguas con el café de hoy. Gracias por estar por aquí. Sí, voy a comentar lo del vínculo personal con el agua. A ver, yo realmente, primero hay una anécdota, que es una anécdota de la infancia, de la cual yo no me acuerdo, pero me la han contado. Cuando yo tenía dos años, me caía en una piscina. Mis padres estaban en casa de unos amigos jugando a las cartas, estaban en una casa que tenía piscina y ellos estaban dentro de la casa. Yo me caía en la piscina y ellos no se dieron cuenta porque estaban dentro de la casa. Mi hermana mayor, yo tenía entonces unos dos años, creo, y mi hermana mayor tenía unos cuatro años. Mi hermana mayor vio que me caía en la piscina y fue a avisar a mis padres. Pero se lo tomó con un poco de calma, o sea, fue a avisarles como, papá, escúchame, que el niño, no sé qué, déjame que estamos jugando a las cartas, no sé qué. Bueno, total, al final consiguió que le hicieran caso y salió mi padre a ver qué pasaba. Y esto me lo han contado, claro. Y me encontró boca abajo en el agua. Entonces, pero bueno, sí, sí, pero nada, me sacó del agua y evidentemente no pasó nada porque aquí estoy, ¿no? Yo ni me acuerdo de eso y claro, podríamos pensar que tendría un trauma con el agua, ¿no? Y odiaría el agua. Bueno, pues todo lo contrario, o sea, adoro el agua. Toda mi vida, o sea, para mí la felicidad es estar cerca de agua, de una piscina, de un lago, del mar, de un río, de, o sea, para mí si hay agua soy feliz, ¿no? Muy bien, mira, mira qué curioso. Y en general, además me he dado cuenta, o sea, estos últimos días, por ejemplo, cuando ya sabía que iba a charlar contigo, estuve pensando, bueno, a ver, ¿qué relación tengo yo con el agua? Y me di cuenta, digo, ahora mismo, o sea, bueno, ahora vivo al lado de un lago. Cuando viví en Estados Unidos también vivía al lado de un lago. No sé, siempre he tenido como mucha relación con el agua, ¿no? Y por ejemplo, quería comentarte esta camiseta que llevo. Es que también chica. La camiseta la compré en el sur de Italia el año pasado, en un viaje que hice, y es de una de unas ruinas griegas que hay en el sur de Italia, se llama Pestum, y concretamente el dibujo este es de una tumba que encontraron como poco después de nacer yo, esta tumba en el... bueno, no voy a decir cuándo. En el 83, vaya. Por ahí, un poquito antes, pero bueno. Y esta tumba es del siglo V antes de Cristo, es una ilustración magnífica que estaba en el interior de la tumba y representa un... se llama el nadador, el nadador, presentamos una figura humana, un hombre. Se sabe que es un hombre porque si uno se acerca bien, se ve que es un hombre. Y tirándose al agua, ¿no? Bueno, yo cuando vi esta tumba, o sea, primero, también tengo mucho, siempre he tenido mucho interés por lo antiguo, ¿no? La arqueología y las ruinas me fascinan, ¿no? Y entonces esto combina las dos cosas, o sea, esto es una ilustración del siglo V antes de Cristo de una persona tirándose al agua, me parece maravilloso, ¿no? Bueno, pues eso, quería comentar que yo... Todo lo que tenga que ver con el agua me interesa. Y luego profesionalmente, pues como dices, pues casi por casualidad, porque tampoco yo lo busqué, pero en un momento dado, concretamente la Organización Mundial de la Salud, empezó a darme bastantes documentos relacionados con el agua. Luego también trabajé para la International Water Association. En realidad, digamos, por recomendación de la OMS. Y, bueno, luego pues he traducido otras cosas. Como decías, también algún artículo del agua como artículo gastronómico para una revista que trabajé hace tiempo, que se llamaba Coulme Tour, que era sobre gastronomía, productos españoles y gastronomía española. Y ahí traduje bastantes artículos y uno de ellos fue sobre el agua, muy extenso. Y sí, y me encanta el agua. Y, por ejemplo, está lloviendo. Y digamos que entonces, a ver, la primera pregunta que te tengo que hacer, luego de que ya nos diste todo un recorrido de cuántas facetas del agua has visto, queda, no sé, igual te la voy a hacer. ¿Cómo se traduce entonces water? Water. O sea, has bregado, ahí sí que has bregado, has nadado mucho por esas aguas, de la traducción del agua, precisamente. ¿Cómo traduces water? ¿Es tan difícil, tan fácil como parece? Como es muy difícil traducir la palabra water, debo decir que esta pregunta estaba preparada, ¿eh? Y os voy a decir cómo hay que traducir la palabra water. Hay varias opciones. Una es protección nominal no aplicada. Y otra es excedente o sobrante de consolidación. Ay, mi madre. ¿Cómo te quedas? Me quedo. Bueno, déjame que te explique. Déjame que te explique. Yo ahora mismo estoy trabajando en la Organización Mundial de Comercio. Entonces, bueno, como todos los traductores sabemos, cuando alguien le pregunta a alguien cómo se traduce X, la respuesta inmediata es, pues depende del contexto. Entonces, resulta, esto casi por casualidad, el otro día, yo estos términos no he tenido que usarlos, debo decir, pero el otro día se me ocurrió, estaba pensando en cosas del agua y estaba en el trabajo, se me ocurrió mirar en el rosario de la Organización Mundial de Comercio y resulta que hay una entrada para agua, para water, y el término water a veces se puede utilizar en el sentido de water in the tariff o tariff water. Tariff water, a su vez, es sinónimo de un concepto, esto es un concepto de comercio internacional y que en inglés sería binding overhang. Es decir, water puede equivaler a tariff water, o water in the tariff, y puede equivaler a su vez a binding overhang. Y, bueno, la explicación de lo que significa es the difference between the tariff that a country applies at the border and the country's commitment to other WTO members. En fin, es un concepto técnico y se puede traducir así. Bueno, esto era un poco por hacer la broma, porque evidentemente, o sea, es un contexto tremendamente específico y además debo decir que incluso en ese concepto, o sea, incluso en ese contexto se podría traducir por agua. Claro, claro. O sea, se podría aceptar la traducción como agua. Pero bueno. Pero mira que, a ver, que trajiste a la mesa un tema importante, porque yo el año antepasado traduje, trabajé en un proyecto sobre, era un curso en línea, un curso virtual sobre la técnica del insecto estéril y tuve que usar, obviamente, glosarios específicos de la agencia de energía atómica y de la FAO y de la, en fin. O sea, es importante también que como traductores no demos por sentado cosas, ¿no? Sino también utilicemos los glosarios que están al alcance, que pueden tener, como tú dices, todas esas entradas muy, muy técnicas específicas, rebuscadas, pero que a veces vienen muy bien porque te quiebras la cabeza buscando en todo el internet. Y quizá en un glosario, pues vas y encuentras lo que estás buscando, ¿no? Y como, yo es que no me, no me, no, no puedo imaginarme cómo se ve un glosario de Héctor Quiñones en la entrada de agua. Mira, espera, déjame, te enseño, tengo por aquí, yo me hice un glosario, a ver si lo encuentro, es que, no, lo tengo en otro sitio, pero bueno, tengo un glosario mío propio de términos relacionados con el agua, creo que tenía 500 entradas o algo así, con muchísimas opciones en cada una, con muchas dudas, con, evidentemente, interrelaciones entre unas entradas y otras. Al final, lo que dices es totalmente cierto, que por supuesto son valiosísimos los glosarios especializados, pero hay dos cosas que hay que tener en cuenta. Primero, incluso los glosarios especializados y los glosarios de fuentes, en teoría muy fidedignas, contienen errores y a veces lagunas y omisiones, o sea, todos, todos, yo no he encontrado jamás un glosario desaperfecto, o sea, de ningún organismo, de ninguna entidad, hay que tener cuidado. Y luego, en cualquier caso, al final el contexto hiperespecífico manda, es decir, cuando me refiero por contexto hiperespecífico es la frase concreta, ¿no?, en el que está en término, al final manda, porque te puedes encontrar un término en el glosario que sí, que es ese ámbito, el término es perfectamente válido en el contexto, está confirmado por una fuente fidedigna, todo lo que quieras, pero no encaja, no encaja en la frase, ¿no?, de que hay que buscar otra opción, ¿no? Claro. O sea que... Y bueno, y ahora que estamos, bueno, ahora estamos hablando obviamente de traducción, de un idioma a otro, pero algo que también tengo que compartirle y confesarle a la gente es el choque cultural que existe, incluso de español a español. ¿Por qué lo digo? Porque el año pasado ya anduve por allá, a ver, en casa de amigos o incluso en restaurantes pides agua de grifo, porque en Madrid, por lo menos en Madrid, se puede consumir el agua del chorro, diríamos aquí, ¿no?, el chorro. Cosa que aquí es totalmente impensable, o sea, tú le ofreces a alguien agua del chorro y lo estás matando, le quieres causar una diarrea. O sea, entonces también tenemos esas diferencias porque, por ejemplo, aquí cuando vas a un restaurante pides agua pura, un vaso de agua pura, que para ustedes probablemente suena como marciano, ¿no?, porque ¿de qué otro tipo de agua te van a dar en un restaurante? Ni modo que te den agua sucia. Y de estas cosas, además de que, claro, viajar sirve mucho para tener esos encuentros culturales y poder hacer esas comparaciones, también cuando pasan nuestras traducciones por revisiones, y te digo por qué, porque alguna vez vi en una traducción que revisé agua pura y yo supe que era de alguien de Guatemala, el traductor o la traductora era de Guatemala, porque agua, o sea, si estás traduciendo para fuera del país o para Estados Unidos, dices agua. Aquí decimos localmente agua pura, ¿no?, porque ¿de qué otra te van a dar? Entonces, ¿cómo ves tú que has viajado? Bueno, nos conocimos en Cuba. Ale, otra vez estoy oyéndote mal, otra vez te pierdo a ratos. Más o menos he seguido todo lo que has dicho, ¿eh? Pero ahora no sé si serás tú. Mira, déjame que me cambie los, por si acaso, soy yo, déjame que me cambie los auriculares, un segundo. Perfecto. Cosillas técnicas del en vivo, ustedes saben. Le vamos a dar el tiempo a Héctor para... Mientras tanto, nos pueden enviar, porque también estamos celebrando el día del libro, nos pueden enviar aquí, nos pueden dejar en el chat sus recomendaciones. Yo, ¿te escucho bien? Un momento. Ok. Nos pueden dejar sus recomendaciones de lecturas y de libros para que las veamos al terminar el café. Mira, yo voy a seguir hablando para ver si me oyes, porque estas cosas son así. Uno, dos, tres. Como diría Thalía, ¿me escuchas? ¿Me oyes? Hola, hola, hola. Ok. Ahora vuelvo a estos porque no sé por qué motivo a esos otros. No sé. Debo decir que hemos hecho pruebas, ¿verdad? Hemos estado media hora hablando antes de empezar y todo era perfecto. Sí, me va bien. Ahora vuelvo a la transmisión. Tal vez usa mucho ancho de banda. Yo tengo aquí, déjame ver si desconecté mi celular. Sí, sí lo desconecté. Ok. Bueno. Pues te decía que... Bueno, continúa. Como entre tus viajes y tus intercambios culturales con países latinoamericanos, ¿cómo has visto esa diferencia entre las diferentes aguas que tenemos? Que si es agua potable, que si es agua hervida, que si es agua pura, que si es agua del grifo, que si es agua mineral, el agua con gas, esas cosas que también cuando estuve en España aprendí, porque acá el agua mineral es una, pero allá es, creo que es la con gas, en fin, carbonatada tienen ustedes, creo. Cuéntanos. A ver, viajando por otros países hispanohablantes, la verdad es que hace bastante tiempo que no viajo y no recuerdo así ninguna anécdota en ese sentido, nada que me llamase especialmente la atención, porque entre otras cosas porque hace mucho tiempo, no me acuerdo. Si quería comentarte una curiosidad de lo que estabas comentando antes sobre en España, si pides agua y si es de grifo o tal, recientemente acaban de aprobar una ley en España por la que todos los establecimientos de hostelería están obligados a servir agua de grifo si el cliente la pide, y gratuitamente además, cosa que no era así hasta hace poco. Cuando tú estuviste, no era así. Pero ahora, desde hace muy poquito tiempo, y a lo cual a mí, sinceramente, me parece muy bien. O sea, un establecimiento de hostelería está obligado, porque antes, normalmente, tú pedías agua y se daba por sentado que te traían agua mineral. Traían una botella, generalmente además se traían una botella de litro, la más cara que tenían, y bueno. Ya. Y luego también te puedo comentar así como, aunque no es exactamente lo que tú me preguntabas, porque tú me preguntabas más bien, creo que por países hispanohablantes, pero aquí en Ginebra también es muy llamada, a mí por lo menos me llamó la atención al principio cuando empecé a vivir aquí en Ginebra, que si pides agua se da por sentado que es con gas. Si quieres agua sin gas, tienes que especificarlo. ¿Y cómo lo pides? O sea, digo, en inglés, ¿cómo lo dices? Bueno, a ver, aquí sería en francés. Ah, francés, perdona. Sí, sí, sí. O natural, creo que se dice. Si no quieres que lleve gas. Ok. Ah, mira. Si no le estoy metiendo la pata ahora porque de repente me está empezando a entrar la duda, pero bueno, la cuestión es que tienes que especificar, si no te la traen con gas. Y a mí pues eso me chocaba mucho, ¿no? Claro. Para mí es el agua normal, es el agua sin gas, ¿no? Lo que en inglés sería plain water, que eso es interesante, ¿no? O sea, o still water. Ajá. El proyecto con still es muy... En la charla que di en La Habana presenté una diapositiva que luego la he recordado muchas veces porque es muy graciosa, ¿no? De la traducción. Había dos términos que encontré en un hotel en España, no voy a decir el nombre de la cadena. En el servicio de desayuno tenían agua y tenían dos tipos y todos los cartelitos estaban en español y en inglés, ¿no? Y entonces en un sitio tenían sparkling water y lo habían traducido por agua chispeante, que a mí ya me hacía muchísima gracia eso de agua chispeante. Y luego tenían otro cartelito que era still water y lo habían traducido por todavía agua. Madre mía. Fantástico, me pareció fantástico. Claro. Oye, ¿y tu sparkling water, cómo lo dices en español? Yo diría agua con gas. Sí, simplemente diría agua con gas. Sí, porque aquí sería agua con gas. Pero mineral con gas, porque hay mineral sin gas. Es que aquí la mineral tiene gas. Es con gas. Exactamente, sí. No tenemos agua mineral sin gas. Luego hay con gas de origen natural o con gas carbónico añadido. Es todo un mundo, hay mil matices, ¿no? Sí. Justo en el artículo este que te comentaba de gastronomía, que lo estaba leyendo hace un ratito, hablan de el agua mineral medicinal, carbonatada, natural. Eso quiere decir que es agua, que además de tener una serie de propiedades de mineral medicinales, básicamente bajo contenido de calcio y tal, el gas carbónico que contiene es de origen natural. Y es diferente que el agua a la que se ha añadido gas, que bueno, en la práctica realmente es lo mismo, pero a efectos de lo que se le vende al consumidor no se considera lo mismo. Claro, y es que es todo un mundo. Y luego también tenemos, porque es que me acuerdo de un error que aprendí en tu charla de La Habana y que todavía me persigue, pero un error que cuando lo veo lo identifico con más facilidad, que es fresh water, por ejemplo, no es agua fresca. Puede ser, en algunos contextos podría ser agua fresca. En mi contexto no lo era, o sea, el contexto no lo era, sí. Entonces, claro, tenemos que parar. Agua dulce, ¿no? Agua dulce, claro, sí. Claro, a un inglés le chocaría, ¿cómo que agua dulce? Pero si no es dulce. Pues sí, le amamos agua dulce. Claro, le amamos agua dulce. Y eso es lo que yo creo que me parece siempre interesante, porque palabras, insisto, palabras tan inocentes como water, y que es un recurso tan importante con el que tenemos relación todos los días, nos puede dar estos dolores de cabeza al traducirlos o al localizarlos, digamos, de español, de español, español de aquí, porque recuerdo también unos mensajes que nos enviamos una vez con Rosa Yopis, con Rosita, sobre, ella me preguntaba sobre el agua mineral de aquí. Entonces, le mandé yo foto de cuál era nuestra agua mineral, porque solo había una. Entonces, esas diferencias son para mí muy interesantes. Siempre me exacerban la curiosidad. Es como, quiero saber más sobre el agua. No, yo, uno de los grandes problemas que tuve en todos los documentos que he traducido sobre el agua, la mayor parte tenía que ver con el problema del acceso al agua potable en el mundo, pero sobre todo pensando en países en desarrollo, porque, bueno, esto es la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, evidentemente se preocupa de la salud de todo el mundo, pero se centra especialmente en la salud de los países menos desarrollados, ¿no? Y entonces aparecía con mucha frecuencia el término drinking water y plantea muchísimos problemas, porque según el contexto específico es que es diferente. O sea, es que drinking water en España es agua potable. No voy a decir en España siempre, siempre, pero en general en España es agua potable. O sea, no hay diferencia entre agua potable y el concepto de potable water, por ejemplo, y drinking water. Pero en otros países, yo no estoy muy seguro cómo es la situación ahora en Guatemala, pero intuyo por lo que me has comentado, pues que claro, en Guatemala no tienes, a lo mejor en siempre, a lo mejor en las grandes ciudades supongo que sí, pero en algunos lugares más apartados, más rurales, no tienes la garantía de que el agua sea potable, ¿no? Sin embargo, es el agua que se utiliza para beber. Entonces, claro, por eso pues hay que o bien consumir agua mineral, ¿qué llamas, no? O bueno... Agua pura. Agua pura, perdón, se me ha olvidado. Agua pura. O bien hervirla, como también justo antes me habías enseñado una imagen de un... Era un medicamento, ¿no? Sí, era... A ver, lo voy a mostrar para darle a la gente contexto de lo que estábamos hablando. Que un... A ver, que yo cada vez que miro agua le mando mensaje a Héctor. Y estábamos comentando... Ahora lo van a ver, gente. Estábamos comentando sobre esta... Esta era una... El tratamiento para los que eran positivos de COVID. Y entonces el Ministerio de Salud añadía aquí cómo hay que tomar los medicamentos con un vaso de agua potable o previamente hervida. Esa era la... Entonces, eso es interesante porque es probablemente esa matización en España no se haría. No se haría porque basta con decir agua potable y todo el mundo tiene acceso a agua potable. Entonces, no es necesario hacer esa indicación, ¿no? Sí. Pero en muchos lugares sí. Y claro, hay que... Y bueno, entonces eso yo, claro, me encontraba con el término drinking water. Y veía que, digo bien, agua potable. Pero seguías leyendo y de repente me encontraba que había una expresión que decía unsafe drinking water. Vamos a ver, o sea, si es potable no puede ser unsafe. Entonces, ya eso te indica que a lo mejor es que drinking water no es necesariamente agua potable. Ahora hay que buscar otra solución, ¿no? Y así. O luego me encontraba contaminated drinking water. Pues estamos en las mismas, ¿no? Entonces, ahí es interesante que volvemos a lo del contexto hiper específico. O sea, el contexto general, de qué tema estamos hablando. No es lo mismo estar hablando de abastecimiento de agua que estar hablando de venta de agua mineral. No es lo mismo si estamos con un documento que es solo para un país o si es un documento que está dirigido al ámbito internacional, si se centra en países en desarrollo o no, etcétera. Y luego la frase concreta. O sea, siempre al final es la frase concreta. Al final, drinking water, muchísimas veces yo lo que optaba era por traducirlo simplemente por agua. Porque en el contexto no hacía falta dar más nación, era agua. Pues muy interesante. Y lo que me pongo yo a pensar también es que, por ejemplo, si uno va a México y ves un puesto de aguas frescas, que son nuestros jugos, que no sé, sí, que son, digamos, la limonada o la anaranjada o un fresco de piña o el, en México son aguas frescas, aquí sería un refresco, un jugo, que allá no, que allá con ustedes no sé cómo sería. Pero, pero bueno, todo esto viene a que... Si es natural, diríamos más bien zumo, aunque se entiende también jugo, pero diríamos zumo, zumo de manzana, de pera, si es natural. Jugo se entiende también, pero no es la palabra que usamos más habitualmente. Y luego, pero si no, sería más bien refresco, ¿no? Si es un producto, digamos, industrial carbonatado y con sabor a naranja o a lo que sea, eso lo llamaríamos más bien refresco. Es que mira... Pero no agua fresca, pero no agua fresca. Claro. Y el, a ver, si es un producto comercial que ustedes llamarían refresco, nosotros llamamos agua gaseosa. Y ya tú sabes que el agua gaseosa tiene sabor, o sea, tiene saborizada, carbonatada, saborizada. No es el agua mineral, porque la mineral no tiene sabor. En fin, es, es, es un mundo cómo cambia el agua de aquí para allá. Y la gente, por si quieren ser un poco curiosos, esta semana, mientras estaba yo preparándome para... Vamos a ver si esto, sí se ve. Para la charla, me fui a buscar la entrada de agua en el diccionario de la lengua española. Y, madre mía, conté ochenta y algo. O sea, no te miento, conté ochenta y poco. Y ahí, obviamente, hay muchos términos que se... Ay, mira, agua de fuego. Me encanta agua de fuego. Agua de fuego, la verdad. Te voy a enseñar, tenía pensado hacerte la broma. A ver. Cosas relacionadas con el agua que tenía por aquí. Y esta es una. Esto es un whisky de Marta, irlandés, pero está relacionado con el agua. Porque whisky, busca whisky, ahora que tienes ahí el diccionario a mano, búscalo. Pero el whisky nuestro o el whisky que dicen las raras. Whisky, la palabra whisky, búscala. Me chirría la broma. Es muy graciosa la palabra whisky en el diccionario. Sí, mira, dice... Bueno, si no, te lo digo yo. A ver, no, ya la tengo. Para empezar, sigue recomendando la DRAE, la Real Academia sigue recomendando... La monstruo es de whisky. Nadie lo hace. Pero lo interesante de eso viene en el gaélico, whisky beata, o no sé cómo se pronunciará eso. Agua de vida, agua de vida. O sea, literalmente significa aguardiente. Y bueno, perdona, sigue con tus palabras de... No, pues nada, cualquiera puede irse al diccionario y buscar que hay ochenta y pico, agua dulce, agua del palo. O bueno, este está en desuso, pero no le hace. O sea, incluso los de desuso, digo yo, se decía, o sea, usaba agua del palo. Es que está... Cocimiento de Guayacán o palo santo que se utilizaba para tratar ciertas enfermedades venéreas. ¿Qué tal? Y ahora con la homeopatía y todas esas vainas, pseudociencias, igual y volvemos al agua del palo. Agua gasificada, agua gorda, agua ligera. En fin, o sea, no nos... Interesante esa... ¿Cuál? Antes estaba pensando... Agua muerta me ha llamado la atención. Ahí, agua estancada y sin corriente. No conocía yo esa expresión. Sin embargo, antes estaba yo precisamente pensando en... Es que hay un montón de vinculaciones entre los diferentes términos, ¿no? Porque antes hablábamos hace un momento del still water, ¿no? Que sería agua sin gas, still water. Pero claro, still water, según qué contextos, puede interpretarse o puede referirse a agua estancada. Porque si estamos hablando del curso de un río, ese still water, aunque realmente sería stagnant, más que... Pero, y bueno, sin embargo, en español hay muchas formas de decirlo también, ¿no? Agua muerta, agua estancada, agua... Sí. No me acuerdo de otro... También está la forma todavía agua, que también estaría bien. Sí. Y para quienes tienen cosnautas, se llevarán la sorpresa de que, obviamente, y aquí puedo escuchar a Fernando decir... ¿Sabían que en el libro rojo de cosnautas, pues también están muchas...? Es más amplia que la del diccionario de la Real Academia. La entrada de Fernando de cosnautas es espectacular. Hay muchísimas, claro. Debo decir que algunos, unos poquitos de esas entradas son contribuciones mías y estoy orgullosísimo de ellas. No me extraña para nada. Unas poquitas, ¿eh? O sea, la inmensa mayoría son por supuesto... Pero cualquier granito, cualquier granito sirve. Porque, por ejemplo, estoy leyendo aquí, twice the steel water. Madre mía. Agua midestilada, ¿no? Sí. Y entonces yo pienso, Madre... Es que hasta el término en español no lo tendrías que explicar porque... Ya para yo saber la traducción. En fin, que hay... Ah, mira, stagnant water. Lo que hablábamos de la agua estancada, steel water... ¿Y qué pone en stagnant water? ¿Qué opciones pone? Agua estancada. Standing or stagnant water. Y steel mineral water o steel water es agua mineral sin gas. Y ahora aquí en Guatemala, porque ya se ha extendido bastante el uso de un producto que filtra el agua, que es una unidad de barro y otras cosas, ¿no? No solo el barro. Ahora, también en los restaurantes te ofrece, te dicen que es agua filtrada. Porque se usa ya sea filtro industrial o este tipo de filtro, ¿no? Entonces, me pongo también a pensar que así como va... Como dices tú, así como los países en vías de desarrollo, como le llaman por allá, así como tenemos... Vamos encontrando formas de tener acceso a agua, así también se van creando o añadiendo esos apellidos a las aguas, ¿no? Porque no estaríamos hablando de agua filtrada si no tuviéramos, o en los restaurantes o en las casas, no hubiera la opción de poner un filtro. Hay que tener, de nuevo, siempre muchísimo cuidado con todos estos términos, porque dices, agua filtrada, ¿qué quiere decir eso? O sea, pues que ha pasado por un filtro. Pero, ¿ese filtro realmente qué ha hecho? No se sabe, ¿es equivalente a agua potable? Pues puede que sí, pero puede que no, ¿no? Luego está el término agua tratada también, pues lo mismo, agua tratada. ¿Ha sido tratada? Sí, es el agua... Agua tratada, agua potabilizada, porque ya potabilizada ya sí te indica, no, no, ha tenido un tratamiento suficiente para considerarla potable. Sí, hay muchas, hay muchas variantes, pero el agua tratada es aquella, déjame hacer el, déjame hacer el chiste, el agua tratada es aquella a la que le llama señora. Su excelencia, su excelencia agua, es agua con tratamiento. Y nada, déjame, déjame ver nomás aquí, si es que no tienes algo más debajo de la manga, nada más déjame ver aquí, si no tenemos alguna duda por el chat. Por el chat, no, estamos bien. Y vamos a ver, si es que estoy viendo a la otra pantalla. Aquí, ¿qué tengo aquí? Oh. Oh, me dice, me dice Pilar, gracias Pilar, vaya que vine a revisar el Twitter, que el chat en YouTube está deshabilitado, ¿por qué? Ah, vaya. A ver, ¿con qué razón? A ver, lo que pasa es que no sé qué pasa si presiono esto. Oh, aquí está. Pública. A ver, me voy a ir al YouTube para ver qué está pasando. No, denme un segundito, quienes están en vivo, porque, vamos a ver, le voy a quitar el sonido. Y está deshabilitado, pero no sé por qué. A ver. Editar. Muy bien, cosas, cosas de la, del en vivo. A ver. Está en público. Es la primera vez que me pasa que no tengo el chat disponible. Y no, sí. A ver, sí, de nada. Déjenme ver. Permitir etiquetas. No. ¿Qué cosa tan rara? Ubicación, categoría. A ver. Esperemos que ahí sí. Bueno, entonces estoy, voy a estar revisando mi Twitter. Si tienen alguna duda, comentario. Ahora, Pilar, si nos estás viendo en vivo y has llegado hasta aquí, muchas gracias por tu paciencia. Hasta ahora estoy viendo el. Hola, Pilar. Hasta ahora estoy viendo que está desactivado. Y no sé qué es lo que pasa. A ver. Me encanta que el, 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 YouTube está traducido, localizado en español de España. Como lo sé, porque dice video. No, no tengo la menor idea. Porque no tiene el chat abierto. Así que. Estoy, estoy. Hola a los dos. Gracias, Pilar. Sí, Pilar está aquí en vivo. Pilar, ¿me puedes mandar? Sí, ahí está. Estás escribiéndome justo aquí. Te tengo de este lado ahora ya. Qué cosa. Ya les digo, es la primera vez que me pasa. Siempre está activado. No, no fue nada intencional, lo siento. Pueden, pueden escribirnos al Twitter. A mí me tienen como arroba, le duran 23. Y a Héctor lo tienen como h, en mi madre. A ver, recuérdamelo, Héctor. HQ, guión bajo, Nutri World. Nutri World. Como palabra en inglés. No World. Nutri World. Sí, ahí está Pilar escribiéndonos. Ay, gracias. Gracias, Pilar, por participar. Aunque sea a través de un tercero. Benditas redes que también hacen esto posible. A ver, por ahí llegará. Ahora solo falta que Twitter me... Que Twitter me... Ok. ¿Qué más? Estoy... Ay, Roselia también nos está viendo. Gracias, Rosy. Roselia es una colega, una colega chapina de Pura Puerto Barrios, del oriente, nororiente del país. Y es fantástica, además. Saluditos, Rosy. Hola. Pues cualquier cosa me lo pueden... A ver, incluso voy a ver mi WhatsApp. Igual alguien me escribió por ahí. Tengo un mensaje. Sí. Arturo, gracias. Gracias, Arturo. Arturo me está diciendo precisamente que el chat... En el chat no aparece nada. Y... A ver, dice Héctor, dice Pilar, que Héctor comente el asunto de fresh water, agua dulce o agua continental. La continental, yo es la primera vez que lo oigo, que es algo que siempre me crea problemas porque hay aguas continentales que son muy saladas. Ya. No sé, no... Ese problema no lo he tenido yo, entonces no te puedo decir así, pero vamos, entiendo a lo que se refiere. Es decir, el concepto de agua continental, en principio, podríamos entender que se refiere a agua dulce, porque no es agua del mar, pero claro, no es así del todo, porque hay aguas salobres y que son de origen continental, ¿no? O sea, de hecho, hay, por ejemplo, hay minas de sal que proceden de ríos que pasan por lugares subterráneos donde captan una gran concentración de sal y no son agua dulce. De hecho, en Soria creo que hay un río que se llama el río salado, entre otras cosas por eso, y hubo una mina de sal, no sé si sigue activa. O sea, no sé si se refiere a eso, Pilar, no estoy seguro, pero no es un tema que domine porque no he tenido que plantearme ese problema de traducción que yo recuerde. Ahora no te oigo, Ale. No, no, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Ok, ahora sí. Perdón, como iba a escribir no quería interrumpir. Qué lástima, qué lástima, o sea, sería estupendo que Pilar nos dijera su punto de vista, ¿no? Dice, mira, dice Pilar, porque nos da más contexto aquí en Twitter, en limnología, espero estarlo leyendo bien, se usa aguas continentales, nunca agua dulce. Aguas continentales son las que no son marinas, incluyen lagunas saladas. Gallo canta, el mar muerto, y hasta ahí. ¿Qué es limnología? Ahora me surge la duda, a ver, ahora me... ¿Tú sabes qué es limnología? Me parece que le voy a meter la pata. No, a ver, no. Los caracoles, caracoles y babosas, ¿no? Pues, mira, a ver, la Wikipedia, perdonen ustedes, algo rústico mi fuente, pero la limnología es la rama de la ecología que estudia los ecosistemas acuáticos continentales. Fíjate. Y mira, seguimos aprendiendo, gracias. Nos has hecho quedar, me has hecho quedar fatal, Pilar, esta te la tengo guardada. No, 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 que esto es... Esta te la tengo guardada. Esto, para esto aprendemos todos, o sea, Héctor, a ver, que yo cuando invito siempre a alguien al café, nunca pienso que se las tenga que saber todas de todas. Es que es imposible que no lo sepamos. No, es que... Todo de todas. Es que el agua toca muchísimos ámbitos diferentes. Fíjate, uno, pues eso, la biología, la naturaleza, los ecosistemas, o sea, y pues ese no es un campo que yo domine especialmente, algo traducido de medio ambiente, pero no mucho, ¿no? Y, o sea, es que... Deportes acuáticos, por ejemplo. Es que podríamos hablar de deportes acuáticos también, y tampoco es un tema que domine, ¿no? Pero sí que... Mira, por ejemplo, antes... Ah, mira, es muy interesante esto. Antes estaba precisamente leyendo. El término safe water. ¿Qué significa safe water? Pues, también, de nuevo, en principio, agua potable, agua salubre, agua inocua... Caben diferentes... Pero, excepto que estés hablando de deportes acuáticos. Porque, a lo mejor, se refiere a que es una zona de un lago donde es seguro practicar los deportes acuáticos. En ese contexto, habría que buscar otra solución, ¿no? Claro. Entonces, realmente, o sea, el agua, bueno, ocupa las tres partes del planeta, afecta absolutamente a todo, a todos los sectores, a la industria alimentaria, al medio ambiente, al clima, climatología, ese es otro, ¿no? O sea, anda que no hay términos relacionados con el agua en climatología, ¿no? Claro. También problemáticos, o sea, sí, es... Y Pilar nos envía una ampliación, digamos. El mar muerto, dice, y es que me encanta porque así aprendo, el mar muerto no es agua marina, pero es hipersalada. Por tanto, es raro hablar de agua dulce y por eso se habla de aguas continentales. Es interesante para traducir textos relacionados con medio ambiente. Supongo, la limnología. Se podría hablar de agua salobre, ¿no? Lo que pasa es que no estoy seguro, agua salobre, a ver, que lo estoy mirando ahora... Mira, dice... Generalmente que contiene sal o que sabe o huele a sal, dice el diccionario. En ese caso podría ser agua salobre que no es agua marina, claro, no necesariamente. Y aquí en la wiki dice el término limnología incluye aguas salobres y saladas continentales, por lo que no se debe asumir, bueno, suponer que es estrictamente el estudio de agua dulce. Es que es todo un mundo. Ahí sí que la traducción de agua es todo un océano de posibilidades, si me permites la comparación. A ver, y esto ocurre en todos los ámbitos, o sea, pero... O sea, es decir, cualquier ámbito tiene relaciones con otros ámbitos muy diversos y siempre... Yo por eso, justo al principio te decía el tema de los glosarios, ¿no? Que los glosarios son útiles, pero son útiles siempre hasta cierto punto. Porque incluso en un ámbito determinado resulta que en un término concreto se sale momentáneamente de ese ámbito. Y a lo mejor estamos hablando de medio ambiente, pero de repente pasamos a la hora de química. O sea, y ya hay que cambiar un poquito de perspectiva, ¿no? Y me he perdido un poco lo que iba a decir, pero sí, bueno, todo está interrelacionado. O sea, todo es mucho más complejo de lo que aparenta a primera... Ah, sí, lo que iba a comentar es que también esto, por suerte, es lo que hace que por muchísimo que avance la inteligencia artificial y por muchísimo que avance los traductores automáticos que han avanzado una barbaridad y son útiles, y los utilizamos los traductores en nuestro trabajo y tal, y son útiles porque nos aumentan un poquito la productividad y tal y cual, pero siempre en todos los textos va a haber complejidades que es que son, o sea, es que son una excepción ya, pero es que yo no he tenido en toda mi carrera de 25 años que traducir un solo texto en el que no hubiera unas cuantas excepciones. Y situaciones en las que tenías que pararte a pensar, a ver, aquí realmente esto qué significa y qué función tiene, ¿no? ¿Qué función tiene esta frase concreta dentro del texto? ¿Qué connotación tiene un término u otro? En fin, esto es lo bonito, esto es lo maravilloso de la traducción. Por supuesto. Y yo creo que lo que queda aquí evidenciado con esta charla sobre el agua, una palabreja, es que es la importancia que tiene ser uno curioso y dudar mucho y dudarlo todo, bueno, en cuanto se pueda, claro está, en darle, a ver, un par de vueltas también a nuestras opciones, así como las primeras, ¿no? Porque dice, así como en agua hay todo un océano de posibilidades, esto lo traigo a colación porque dice Pilar, salobre es la de muchas marismas, pero no la del mar muerto, la de la laguna de Gallo Canta. Los términos relacionados con la salinidad también es muy delicada. Salino, salobre, salado. Sí, sí, sí. Hay grados, ¿no? Hay grados y hay que tener cuidado, sí, sí. Sí, entonces es que es cualquier, a ver, cualquier, cada vez que hablamos los traductores ya ven que nos emocionamos un poco y nos gusta buscar y preguntar y dudar, pero sí es un tema interesante, por eso es que quería yo que habláramos hoy sobre el agua precisamente. Estamos llegando ya a los 50 minutos de transmisión y eso significa que se viene el adivina el chapinismo de hoy. Antes de, la verdad es que estoy dudando un poquito si cerramos con la celebración del día del libro, con las recomendaciones o le entramos primero al adivina el chapinismo. Yo creo que primero al, a la parte graciosa del café, si tú me permites esto. Sí, 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 sí. Que tengo una preparada, tengo un par de cosas preparadas para ti también. A ver, pues, yo espero no haber dicho ya esta. Bueno, aquí te vas del chapinismo. Chilerear. Chilerear. Sí. Obviamente es un verbo, por la terminación ar, claro. Y lo usas, es que si te digo cuando lo usas, te digo todo la definición. Es solo una frase en la que se puede usar, pero que no me... ¿Viniste aquí a chilerear tu playera? Sería, o sea, presumir, ¿no? Presumir. Algo así como presumir, claro. Estaba, fíjate que curiosamente te iba a ver, antes de que me dijeras eso, te iba a decir que era como andar, andar con chulería. A mí es lo que me... ¡Ah, mira! Andar como con... Sí, con esa actitud. Aquí estoy yo, ¿no? Aquí estoy yo. Sí, chilerear es cuando te compras algo nuevo o algo muy lujoso, algo muy bonito, y entonces llegas a alguna reunión o con esa prenda, o con ese carro, o con lo que sea. Yo con esta camiseta, ¿no? Estoy chileando. Sí, estás chileando tu playera. Muy bien, has pasado la prueba. Chapinista. Entonces me toca a mí ahora, ¿no? Sí, eso es lo que me tengo. ¿Cómo es este juego? Sí, te toca a ti. Bueno, a ver, más que... Te voy a describir una situación en la que en un momento dado alguien dice algo y ocurre una cosa. Y tú me tienes que explicar qué ha ocurrido y, por tanto, qué significaba eso que han dicho, ¿no? La situación es la siguiente. Estás en la Gran Vía marileña. Mucha gente, es un sábado por la tarde, hay muchísima gente por todas partes, hay gente tocando música, músicos callejeros, hay gente vendiendo productos en la calle, gente entrando y saliendo al cine, mucho ajetreo. Y de repente oyes un grito cerca de ti que alguien dice, ¡Agua, agua! Y inmediatamente empiezas a ver un montón de gente corriendo para un lado y para otro. ¿Qué ha pasado? Bueno, ¿podría ser un equivalente a nuestro aguas? Porque para nosotros sería plural, si es que es eso. A ver, como no me dijiste el año, no sé si eso se sigue haciendo, que la gente echa sus orines por las ventanas, ¿no? Algo tiene que ver, no, no es eso, no es eso. Pero algo tiene que ver, luego te explico lo que tiene que ver. Pues no, sí, supongo que están avisando que algo terrible va a pasar y que más te vale correr. Están avisando que viene la policía, están avisando que viene la policía. Agua, agua es que viene la policía. Entonces, todos los que están haciendo alguna actividad ilegal, sobre todo, por ejemplo, lo que llamamos los manteros, vendiendo productos ilegalmente en la calle, pues en cuanto oyen agua, agua, recogen sus cosas y salen corriendo. Eso es bastante típico en Madrid. Y tiene relación con lo que decías tú, porque parece ser, estaba investigando un poco el origen de la expresión, y parece ser que en origen tenía que ver con eso. En la Edad Media, cuando se vaciaba el orinal, digamos, se vaciaba por la ventana y se avisaba antes, bueno, está bien, ¿no? Que por lo menos te avise. Y se gritaba agua, agua va o agua o así. Entonces, eso hizo que esa expresión se convirtiera en un equivalente a un aviso-peligro. Claro. Aviso-peligro, ¿no? Pero en los años, efectivamente, bueno, yo no sé si se siga usando, pero desde luego en los años 80, 90, era bastante frecuente. Ibas por la calle y de repente oías, ¡agua, agua! Y todo el mundo salía corriendo, ¿no? Bueno, me pareció curioso porque además viene a cuento de lo que hablábamos hoy. Claro, claro, sí. Y aquí el aguas puede ser porque alguien te está avisando que estás en peligro o, por ejemplo, cuando estás en una reunión y estás hablando mal de alguien o estás chismeando sobre una persona y la persona como que empieza, o sea, se empieza a acercar, entonces dices, ¡aguas, aguas! También es como, ya, cállate. Es como aviso-peligro. Aviso-peligro, sí. Pues mira, ya nos quedó muy chulo que adivinamos. Resulta que, conste que las palabrejas no estaban preparadas. De una vez lo aclaro. Simplemente que, bueno, queríamos jugar un poquito con el agua hoy. Me estoy yendo un poquito a mi Instagram porque dejé, pregunté, mejor dicho, si nos recomendaban libros, a pesar de que obviamente vamos a comenzar con los libros del invitado. Primero que nada, ven atrás, ahí atrás de Héctor, las rosas. Ahí, ahí. Y yo tengo las mías aquí porque estamos, claro, de celebración con... Ayúdame con la pronunciación de San Jordi o San... ¿Así es? Yo lo voy a pronunciar igual de mal que tú. Yo diría simplemente San Jordi, San Jordi. No sé, la T, no estoy seguro si es pronunciado o no, pero a ver, si nos está oyendo algún catalán, igual estará diciendo, pues no, no es así exactamente como se pronuncia. Sí, no, 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 disculpen, por favor. Pero sí, yo creo que me dejaron por aquí algunos libros, sí, precisamente. Ahora lo... me dejaron un... no, primero empiezo con los tuyos. ¿Puedo decirle algo, Ale? Dime. Es que además de San Jordi hay una cosa mucho más importante y es que es el cumpleaños de Ale. Igual no tenía que haberlo dicho. Pero, por favor, feliz cumpleaños. Sí, es mi cumpleaños, muchas gracias. Sí, es cumpleaños. Y el día del libro. Y el día del libro y el día del español, en fin, que hay muchas... Es una fecha muy importante, por muchos motivos. Sí, gracias, gracias, querido. Es mi cumpleaños, sí. Y estas son flores cumpleañeras y de libros también. Así que ya tenemos una buena excusa. O sea, empecemos con tus libros, querido. ¿Nos quieres recomendar algún libro que estés leyendo, que hayas comprado, que te hayan regalado? Pues, a ver... A propósito del día. Mira, sí... A mí siempre, o sea, el tema del agua siempre me llama la atención y hace algún tiempo me... Me compré este librito, pero vamos, es que es un librito que no sé ni si lo vais a encontrar. Ok, los misterios del agua. Muy bonito, sobre el agua, escrito por un adolescente y con un montón de dibujos muy... ¡Oh, chulo, sí! Sí, me está encantando. Y de paso me está sirviendo para practicar un poquito el francés. Y luego tengo este otro, este me lo he comprado recientemente. Este me lo he comprado después de que me dijeras que íbamos a realizar... Y es un libro sobre la influencia del agua en la historia de la humanidad. Cómo las diferentes civilizaciones se han ido creando, evidentemente, en torno a lugares donde había agua y luego, en general, cómo el agua ha ido influyendo en acontecimientos geopolíticos y en la historia de la humanidad. No me lo he leído entero todavía, nada más lo he objeado. Y esto es en cuanto a libros de... Bueno, no, y luego tengo otro libro que... Estos dos, te voy a decir que los tengo a medias, los dos. Yo soy muy de leer, de tener cinco libros empezados al mismo tiempo. Y, bueno, yo quería recomendar este libro que indirectamente también tiene que ver con el agua, Moby Dick. Moby Dick, claro, un clásico. Es una cultura en el océano. Yo, es un libro que disfruté muchísimo. Es curioso porque hace poco vi en un hilo de Twitter que alguien comentaba algo así como libros clásicos que se supone que son una maravilla y que hay que leer, pero que os han parecido un tostón. Y muchísima gente incluye este libro, ¿no? Como un libro infumable y que no hay quien se lo lea y tal. Yo, es verdad que tiene capítulos difíciles, ¿no? Tiene un capítulo sobre la blancura de la ballena. Bueno, ese concretamente me parece maravilloso. Pero tiene un capítulo que describe con todo lujo de detalles las partes del barco. Hay otro capítulo que describe todos los tipos de ballenas y sus costumbres y tal, que es bastante denso. Pero a mí me parece un libro maravilloso, un clásico, que todo el mundo debería leer. Y, ¡ah! Aquí. Ahí. Moby Dick. A propósito de libros que tienen que ver con el agua, porque yo, los que traigo a recomendar yo, no tienen que ver con el agua. Pero ahora me hiciste recordar que en el 2000, para una tarea que tenía yo que hacer, nos mandaron a leer El viejo y el mar. Y, claro, yo, como excelente estudiante que soy, lo dejé para última hora. Y yo dije, no me va a dar tiempo. No me va a dar tiempo de leerlo y no me va a dar tiempo. Pero me senté, lo abrí y fue como no lo pude dejar. Claro. Y es muy recomendable. El viejo y el mar. Y también tiene que ver con el agua. También tiene mucho que ver con el agua. Y por eso me recordé, porque la verdad es que es muy bueno. Y los que yo traigo son, bueno, son 12 en papel y uno en digital, porque para los que prefieran. No, a ver, son tres. Este, para quien quiera tener un acercamiento al español mexicano, está muy bien escrito, está muy gracioso. Si son personas pudrosas, no lo compren entonces, porque también tiene sus cosas coloradas, como decimos aquí. Pero, bueno, se llama Nada es para tanto, todo está permitido. A ver si la cámara lo agarra. Y es de Oscar de la Borbolla. Es un escritor mexicano. Y este lo compré en Madrid, precisamente, en el Fondo de Cultura Económica, ahí en Madrid. Y nada, que me lo gocé de pe a pa. Este ya lo terminé. Y tiene muchas cosas culturales y términos y frases muy mexicanas. Eso me encantó, porque no se nota que aquí está el autor. Otro que también me encantó, que me reí, un chorro, un chorro, valga la palabra, es este, Memorias de un amante sernoso, de Groucho Marx. Pero con Marx, de plano, ahí tienes las risas garantizadas, así que también. Y está chiquito. Este lo leí, no sé, en unos cuatro días, tal vez, porque me atoraba de la risa. Así que también está este. Y porque ya Héctor ya les dijo que es mi cumpleaños, me regalaron este libro. Sí. Mi amiga Celia. Ay, aquí le mando un gran beso, que por la pobrecita es librera. Lo tienes sin abrir. Lo tengo sin abrir, porque estaba esperando mi cumpleaños y ese día. Así que vamos a ver. Me van a ver arruinar el papel, lo siento. Pero, si no, 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 no salimos hoy de esto. A ver. Con lo que me gusta, mi abril regalo. Y más si son libros. Oh. How I broke up with my column. No sé, quienes siguen a este artista gráfico en Instagram. The Awkward Yeti. Es buenísimo. Y claro, como soy traductora especializada en temas médicos, pues seguro que mi amiga dijo, y yo, a mí me encanta este artista, entonces, ven, ven. Así que estoy muy contenta con mi regalo y mi libro. Qué hermana. Y con esto termino, ya. Dime, dime, dime. No, no, qué gusto da que te regalen libros, ¿verdad? Y te recomienden libros y estrenar un libro que te apetece muchísimo leer. Es fantástico. Sí, la verdad es que por mucho que a uno le entre la culpa de, ay, tengo la pila de libros, que está creciendo, ya no voy a comprar otro libro. Me lo dices en la próxima feria de libros y hablamos. Ahora, lo que yo no sé es, para mudarte, los libros también te la piensas, ¿no? Los libros en papel, digo. Porque luego tienes que cargar con todos tus libros. Y les voy a mostrar el que recién empecé a leer. Como tú dices, tengo algunos empezados, los que recomendé. Pues no, esos ya los terminé, los dos. Tengo este que se llama Pirates in Alaska. Y aquí está. A ver, se los voy a mostrar, a ver si puedo. Aquí está. A ver si se ve. Sí. Pirates in Alaska. Pues este cuenta, según leí en la reseña, este cuenta es un, el autor ha vivido quini mil años, o sea, más de 30 años en Alaska, cerca de Anchorage. Y entonces cuenta sus aventuras, cómo fue de niño, cuando fue creciendo y sus primeros contactos con osos pardos, osos grizzly, alces. Y lo que tienes que hacer para sobrevivir, si es que alguna vez te encuentras frente a un oso pardo en Alaska. Entonces, nada, que tengo también una conexión personal con Alaska y por eso lo tengo ahí en pendiente de ver. Y, pues nada, gracias por, ah, las recomendaciones del Instagram. A ver, que yo, a mí se me va el pájaro. Lau de Diego, gracias Lau. Lau de Diego nos mandó a recomendar el último catón de Matilde Asensi. El último catón. Y yo tampoco, pero bueno, la recomendación viene del lado, así que hay que leerlo. Y de Caro, Caro Prometeo, gracias Carito. 84, Charing Crossroad by Helen Hanf. Un canto de optimismo y amistad. Y ya solo con eso ya creo que ya me atrapa. Así que. Ese lo tengo yo en mi lista de libros que tengo que comprar y leer hace muchísimo tiempo. Por un motivo u otro no lo he comprado todavía. Pero tengo entendido que es magnífico. Sí, sí. O sea, me ha llegado por varias vías la misma recomendación. La recomendación. Sí, sí, sí. Perfecto. Pues muchas gracias a todos los que participaron. Y ya sea por Instagram, por WhatsApp o por Twitter. Nada más déjame. Muy bien pronunciado. Ay, gracias Pilar. Muy bien pronunciado. Sant Jordi. Pero me sigue quedando la duda si es Jordi. Pues supongo que sí, ¿no? Jordi. No Jordi. Ok, Jordi. Pues nada. Gracias, gracias, gracias mil es Héctor. Por estar del otro lado, por responder nuestras preguntas, por hablar honestamente, decir eso no lo sé, porque también me encanta y es de profesionales aceptarlo. Y nada, hay que también, esto deja en evidencia, como dije antes y lo digo ahora en serio, el océano que trae cualquier palabra siempre dependerá del contexto y todos hacemos lo posible por escudriñar y sacarle todo el brío que podemos a las palabras, ¿no? Pero bueno, te lo agradezco mucho, tu tiempo. Gracias por celebrar conmigo el cumpleaños y el día del libro y el día del español y todo. Por estar por ahí este sábado, muchísimas gracias. Y gracias a los que estuvieron también en vivo, se los agradezco por haber usado otras redes para hacernos saber que estaban por ahí. Y nada, nos ve, no, la temporada llega no a su final, estoy en mitad de temporada, pero me voy a tomar una pausa, les cuento, ya no va a haber café, tal vez en junio tengamos un café, porque estoy en una maraña, en una tormenta de proyectos y de cosas, pero no me despego de ustedes, voy a seguir en las redes. Y nada, gracias. No sé si tienes algo más que añadir. Tú, antes te despego. No, darte las gracias también, que estoy encantadísimo. O sea, bueno, solo comentar que hace bastante tiempo tú me ofreciste participar en el café de la tarde y yo me escabullí, o sea, en parte porque no era un momento que no me venía muy bien, por diversos motivos y tal, y también porque debo decir que a mí realmente me da cierto respeto hablar en público, aunque luego una vez que me pongo, bueno, pues estoy a gusto y no tengo problema, pero no es algo que me entusiasme en general, ¿no?, hablar así. Pero, bueno, volvió a surgir la opción, me lo volviste a decir y esta vez me lo pensé y dije, pues sí, sí, voy a hacerlo. Y cuando me dijiste que iba a ser el 23 de abril, pues encantado, ¿no?, qué fecha más bonita, el día del libro, el día de San Jordi, realmente es uno de mis días favoritos del año porque es que sí me encanta la costumbre de intercambiar libros y recomendar, pero es que el día de la guinda fue cuando hace poco, porque yo no sabía, me entero que es tu cumpleaños encima. Entonces, bueno, maravilloso, maravilloso. Así que, nada, un placer. Muchísimas gracias, sí, gracias, gracias, gente. Si les gustó, ya saben, como dice mi amiga Roselia, activen la campanita, suscríbanse, compartan y comenten en redes sociales, que yo estaré encantada de ver por ahí esta tremenda charla que tuvimos. Y no te vayas, Héctor, solo me despido. Gracias a todos. Y terminamos por aquí la transmisión. Que tengan feliz tarde, noche o mañana. Cuando...